¡¡CANOS ALPEZOS! Amigo, ¿cómo le ha pasado el día de hoy? El ambiente es espectacular. A todos los amigos de miami, mira, mira. Primera vez que vengo a Tijuana, en la guava de la Raza. Te veo que querís bailar, malate un pasito de cumbia, ¿eh? ¡Uyuyuyuyuyuy! ¡Esto, me pones, en la vuelta, en la vuelta! ¿Pagaste el permiso de circulación o no? No, todavía. ¿Vin a gastar la plata acá a Tijuana? Sigan los muchos años más y vamos Debo. Te quiero hacer unas preguntas de fútbol. Te doy a... Hay que apoyar al Debo y hay que seguir con ellos nomás. Cinco minutos y así verás. ¿De qué ciudad del país es Unión La Galera? La Galera. La gente que apoya al Debo tienen que ir. Algunas radios, ustedes mismos, a lo mejor, ¿por qué no apoyaron al Debo? ¿Algo le pasó? Dile al director de Villalinares que ¿por qué no transmirió el partido? A lo mejor le faltó lujas, pues bueno. Un saludo a toda la gente que vino hoy día a Tijuana. Que se diviertan, lo pasen bien. Que tomen con moderación y que viven bien a casa, que es lo importante. A bailar, a bailar. ¿Cuál tema de Zumbale Primo no es ahí? Cinco días, dos minutos. Tienes que... Cinco minutos y así verás. Mirando más los ojos que no te perdí. Mirando más los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti. Cinco minutos y así verás. Seguro la casa de Zumbale. Seguro la casa de Zumbale. El saludo de que nadie, que nadie te vaya tuyo. El saludo de que nadie le vaya tu buen caso. El saludo de que nadie le vaya sueno. Así que hoy no fue la excepción y nos vamos muy contentos por el recibimiento de todo el público.